¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a cantar Sigilo Chaloné. Es un vino blanco joven elaborado por bodegas Jesús Recuelo, en la localidad de Villanueva, Dacardete, provincia de Toledo, y amparado en la denominación de origen La Mancha, el origen del vino. Bueno, procedemos a cortar la cápsula. Estaño, plástico, calidad. Limpiamos un poquito el gollete y extraemos el corcho. Me permito mover un poco la botella porque es un vino blanco joven y está limpio y no tiene precipitaciones. Un corcho largo y de calidad. Servimos un poquito de este peceado vino y a la vista presenta un color amarillo oro nuevo, reflejos acelerados, muy brillante, muy limpio y bien presentado. Complejo, muy floral y cítrico. En concreto, alcalavea, algo de flores blancas secas y un recuerdo cítrico como puede ser la cápsula de la naranja. Delicioso. Tiene un paso fresco, un gusto cítrico, con peso en boca, tacto a testigo pelado, sedoso, quizás mejor y un poco justo largo y especialmente bueno porque creo que para recomendarlo que se sirva en una copa decente simple, por favor, unos 6-8 grados de temperatura y perfectamente validable, por ejemplo, un arroz del señoret, un arroz abanda, cualquier pescado blanco perfectamente, por ejemplo, una melucita con su picadillo de tomate, perfecto y mi recomendación más sincera sería, por ejemplo, con una perdiz a la toledana. En cualquier caso, disfrútese como todo lo bueno de esta vida, que es de buen humor y buena compañía. Salud y mucha mancha. Salud y mucha mancha, que sea más del otro. Salud y mucha mancha. Salud y mucha mancha. Salud es el destino. Salud y mucha mancha. Gracias por ver el video.